¡Hombre, Leo, por fin! Mira, la segunda edición ya. Sí, qué bien. Pensé que no ibas a venir nunca. He estado ocupada. ¿Recibisteis la novela? La envié la semana pasada. Sí, claro que la hemos recibido. ¿Y? Leo, lo que nos has mandado no es una novela de Amanda Gris. ¿A qué viene este cambio? Supongo que estoy evolucionando. ¿Por qué? Tal vez porque estoy viva. No quiero decir, ¿por qué cambias si las ventas no bajan? Leo, ni te olvidas que nuestra colección se llama Amor Verdadero. ¿Cómo se te ocurre venirnos con la historia de una madre que descubre que su hija ha matado al padre después de que éste intentara violarla? Y que para que nadie se entere, la madre lo hiberna en la cámara frigorífica del restaurante de un vecino. No es fácil desembarazarse de un cadáver. Y lo importante para la madre es salvar a la hija. ¿No harías tú cualquier cosa por salvar a tu hijo? No estamos hablando de hijos, sino de novelas. Los hijos solo sirven para quitarnos la vida. Y las novelas para recuperar la ilusión de vivirla. Cuando alguien compra un libro nuestro, quiere olvidarse de la sordidez en la que vive. Soñar con un mundo mejor, aunque sea mentira. ¿Café? No, gracias. ¿Quién va a soñar con una gente que vive en un barrio miserable? Jubilados, prematuros, auténticos muertos vivientes. ¿Quién se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital? Que por si fuera poco tiene una suegra, junkie y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. Te has vuelto loca, Leo. Tal vez. Pero la realidad es así, Alicia. Bastante realidad. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad el país está a punto de explotar.